mira 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 qué pedazo de pinta tienen estas súper torrijas que he preparado con pan de leche si tienes panes de leche de los pequeñitos el resultado es igual de rico así que anímate que con pan de leche las torrijas quedan aún mejores hoy torrijas de pan de leche súper cremosas y súper ricas hola golosones mirar qué bandeja tengo aquí una auténtica maravilla y es que estamos en época de torrijas y yo voy a hacer unas súper especiales quedan más cremosas todavía tienen un par de trucos muy sencillitos y además lo aprovechamos todo lo que nos sobra para esta cremita que puedes ponerle encima o no según te guste más así que hoy vamos a ponernos las botas con un recetón que da un resultado delicioso para preparar esta maravilla necesitamos poquitos ingredientes panes de leche si son grandecitos seis unidades y son de los pequeños 12 500 mililitros o dos tazas y media de leche la misma cantidad de nata crema de leche crema para batir o montar o chantilly como lo llames además media taza o 100 gramos de azúcar y dos huevos de los grandes opcionalmente podemos utilizar canela en rama piel de limón y para una cremita al final un par de cucharadas de maicena almidón de maíz o fécula de maíz este paso es opcional pero si tienes tiempo te lo recomiendo darle un toque de sabor extra a la leche para lo cual la colocas en un cazo a fuego medio y le añades lo que quieras que le dé sabor en mi caso azúcar que me parece súper interesante que el sabor que le demos sea azucarado y también algo de sabor extra en mi caso dos ramitas de canela y la piel de un limón lo vamos a tener así a fuego medio sin más sin tocar ni nada hasta que empiece a burbujear muy suave en ese momento que está justo justo empezando a hervir lo apartamos del fuego y dejamos que vaya templando mientras tanto podemos preparar los panes mirar son panes de leche así de blanditos yo los he comprado de estos grandes grandes un poco artesanales pero si quieres comprar los típicos pequeñitos que usaban para que merendaran los niños también te valen el resultado es parecido lo que hago es quitar con un pan un cuchillo de estos de sierra una fina capa de la superficie y de la parte de abajo ves empiezo por abajo y luego lo de arriba porque bueno pues bueno pues porque al quitar la corteza la amiga va a empapar muchísimo más y va a quedar mucho mucho más blandito así que esta fina capa la vamos a retirar de todos nuestros panes después lo vamos a agradecer porque van a estar cremositos cremositos esta leche una vez que esté templadita la vamos a pasar a un recipiente amplio a través de un colador para quitar las impurezas la piel de limón y lo que tengamos luego le sumamos la nata crema de leche crema para batir doble crema chantilly como la llames tiene mil nombres y también añadimos los huevos esto lo vamos a batir bien pero no hace falta volverse loco esto en cuestión de 20 o 30 segundos removiendo ya queda totalmente integrado y con esta cremita mágica es con la que vamos a empapar nuestras torrijas y si las hacéis del tamaño de las mías nuestros torrijones vamos a colocar un recipiente con la base humudecida con este líquido es decir vamos a poner una pequeña capita de líquido abajo y colocar en él nuestros panes con los lados ya cortados en mi caso voy a utilizar dos recipientes porque en uno solo no me caben lo mismo colocamos empapamos y venga estos los voy a colocar de lado luego vuelco el resto de líquido entre los dos recipientes siempre soltándolo encima de la miga para que empape aún mejor el tiempo que tenemos esto sumergido es un poco al gusto de cada uno es decir yo recomiendo que esté al menos cinco minutos por un lado y luego darle la vuelta otros cinco minutos a partir de ahí cuanto más tiempo le dejes más blandito y más pues eso que se deshaga sólo queda así que si quieres que tengan una consistencia buena cinco minutos por cada lado si prefieres sacrificar un poco de consistencia y que queden súper súper blandísimas déjalas más tiempo cuando lleven unos minutos no te olvides de darles la vuelta ese es el truco así el líquido se va pasando por todo el pan y quedan muy equilibrados venga este también le doy la vuelta luego a cocinar se ha dicho colocamos una pequeña cantidad de mantequilla sobre una sartén a fuego medio alto y vamos a darle vueltecitas hasta que la mantequilla esté totalmente disuelta y calentita ese será el momento de ir añadiendo nuestros panes totalmente empapados así que en mi caso esto ya lo tengo vamos a ir colocando voy a hacerlas de dos en dos una por aquí y la otra a su lado en cuestión de unos minutos notaréis que la parte de abajo se ha dorado en ese momento le tendremos que dar la vuelta y es cuestión muy fácil simplemente giramos con ayuda de un tenedor y una pala una lengua de repostería y que ruede veis doraditos doraditos esto ya tiene una pintaza tremenda y otro truco que utilizo es la otra cara mientras se va dorando tapar la sartén esto hace que haga un pequeño efecto horno y por dentro se cocinen un poco más un poco más extra con lo cual quedan todavía más jugositas así que por una cara al aire y con la otra lo hacemos con una tapa en la sartén así logramos que haga un poco las dos cosas tostaditos crujentitos pero cocinaros una maravilla voy con el resto coloco nuevamente un poquitillo de mantequilla y una vez que esté calentita añadimos los panes recordar un par de minutos o poco más y en cuanto estén dorados a darles la vuelta y con la tapa puesta sacamos y repetimos la operación panes tostaditos a darle la vuelta tapa puesta quitamos tapa y panes hechos al final obtienes unas torrijas con esta pedazo de pinta jugosísimas jugosísimas con todo el líquido dentro que hará que el pan se deshaga solo mirar qué fácil se van cortando y deshaciendo en un momentillo porque aquí lo bueno como en las personas está en el interior qué pedazo de pintón y aún voy a hacer algo extra vamos a hacer ya que nos sobra la leche de haber tenido ahí empapadas nuestras torrijas y tiene sustancia tiene sabor y tiene la nata y el huevo a la vamos a colocar a fuego medio y le añadimos la maicena harina refinada de maíz o almidón de maíz un par de cucharadas aquí vamos a ir dándole vueltas casi todo el rato y en unos minutitos generaremos una cremita que ya te digo yo que queda súper buena así que aprovechamos todo el líquido que nos sobra lo aprovechamos para una súper crema que puedes comerte aparte o que puedes comer junto con estos torrijones te lo voy a enseñar ahora mirar en unos minutos qué textura más cremosita hemos preparado y con todo el sabor de la canela del limón del azúcar todo todo ahora vamos a soltar un poquitillo de crema por encima y convertimos un torrijón de nivel máximo en una maravilla aún mejor ya ves que siempre se puede mejorar en esta vida qué cosa más buena espero que te haya gustado la idea y que la pruebes porque la verdad es que las torrijas hechas con pan de leche son torrijas de todavía más nivel una maravilla y lo bueno es que se hacen súper fácil y dan un resultado fantástico así que te recomiendo que las pruebes y a disfrutar y el vídeo se está acabando pero yo no me escapo sin probar esta maravilla veis que cremosito increíble voy a disfrutar un segundito y te cuento mis primeras impresiones esto lo tenéis que probar es alucinante según lo muerdes te llega el sabor dulce que tú le hayas aportado a la leche con mi caso con la canela y el limón pero a la vez notas que el pan se deshace solo en la boca cremoso cremoso que maravilla y seguro que con la cremita están todavía mejor bueno bueno no me enrollo más sólo quiero haceros una preguntita escribirme aquí abajo en los comentarios que le pondréis vosotros sin nada con canela con canela y limón como yo ralladura de naranja quizás vainilla es que esto admite de todo cuéntame aquí abajo en los comentarios que les añadiría y así voy aprendiendo con vosotros mientras tanto no te lo pierdas pedazo de vídeo ya ves que tiene un súper pintón y si aún no lo has hecho pues aquí para suscribirte al canal que es gratis activa la campanita y las notificaciones y siempre estarás al día de todas nuestras novedades y aquí abajo mi canal de recetas salabas